Gilmac es una empresa mexicana dedicada a la venta y renta de maquinaria pesada para la construcción. Nuestro excelente servicio nos ha permitido expandir operaciones y atender a constructoras y clientes en todo el país, por lo que, en la búsqueda de siempre mejorar nuestra calidad, se logra una alianza con la mejor empresa japonés en manufactura de excavadoras Cobelco. Desde 1930, Cobelco ha construido excavadoras para ser líderes en la industria, agregando innovación a sus máquinas en todo momento. Es esa actitud que condujo al desarrollo de la primera excavadora trasera de giro corto, así como a la máquina de demolición con alcance más largo del mundo. Gilmac impulsa fuertemente la campaña Made by Cobelco, la cual nos garantiza que cada una de las máquinas armadas contarán con tecnología especializada. Estamos continuamente desarrollando nuevas tecnologías patentadas con el fin de mejorar el rendimiento y la productividad de las máquinas. Ingeniería centralizada. Toda la ingeniería se desarrolla en Japón y toda la fabricación está a cargo de las instalaciones de producción alrededor del mundo que siguen las especificaciones suministradas por la sede central. Control de calidad. Usamos los procesos de fabricación y las prácticas de aseguramiento de la calidad con base en Japón en todas nuestras instalaciones de producción alrededor del mundo. Calidad homogénea. Cada excavadora Cobelco se construye y siguiendo los mismos estándares rigurosos independientemente de su lugar de producción. Dichas características son afianzadas por la campaña Made by Cobelco. Los equipos Cobelco cuentan con diferenciadores como bajo consumo de combustible, mayor productividad a bajo costo, eficiente sistema de manejo de potencia hidráulica, equipo robusto y resistente, diversos modos de operación, mantenimiento fácil y rápido, monitoreo satelital las 24 horas, por lo que nuestros clientes confían plenamente en la calidad y productividad de nuestras máquinas, cumpliendo de esta manera, todas sus expectativas. Gilmak Cobelco Grupo Auda